gracias por estar con nosotros nuevamente y lo que vamos a hacer el día de hoy en el vídeo es hablar de lo que es la consulta con un abogado de inmigración este esta parte es un paso muy importante en nuestro sistema para ganar tu caso de asilo político así que vamos a iniciar este vídeo en algunos momentos muy bien entonces bueno obviamente una de las primeras cosas que hacemos cuando tratamos de buscar un abogado de inmigración es buscar una consulta una consultación para conversar con el abogado de inmigración es muy importante entender que no todos los abogados son iguales todos son diferentes todos hacen su consulta de una manera diferente es importante que tú entiendas que cuando hagas tu consulta es importante que salgas de esa consulta no con un conocimiento totalmente profundo sobre todos los pasos en tu proceso sino que es importante que pueda salir habiendo contestado ciertas preguntas en cuanto al proceso qué es lo que va a pasar cuántas audiencias que documentos debo entregar pero no es y no es tan importante que no sé que que estudies toda una clase sobre tu proceso de asilo para eso está el abogado ahora digo eso porque es importante entender que a veces hay abogados quienes no le gusta explicar el proceso y vas a ir a hacer una consulta te sientes en el despacho haces una videollamada y miran los papeles o no sé quizás te hacen una pregunta otra pregunta y te dicen bueno te va a costar tanto y ya y no te explican y entonces uno queda con la duda como que qué es lo que va a pasar entonces lo que trata tratamos de hacer nuestra oficina es entrenar nuestros abogados para que puedan explicar el proceso a nuestros clientes para que puedan salir de la cita o de la consulta con una idea lo que va a pasar los pasos que se van a dar verdad para poder ganar este caso y esto es importantísimo porque obviamente el cliente va a estar pagando por los servicios y a veces los clientes no entienden por qué el abogado cobra tanto siempre en las redes sociales vemos comentarios los abogados cobran tanto pero si el abogado pudiese explicar un poquito sobre todo el trabajo que hay que hacer y el nivel de profesionalismo que tenemos que tener entonces a veces los clientes pueden entender un poco mejor sobre lo que bueno sobre el proceso y sobre el costo de ese proceso entonces es bastante importante salir de la consulta con una idea de lo que va a pasar y entonces vas a querer buscar un abogado que te pueda explicar bien sobre lo que es este el proceso otra parte importante en este paso en la consulta normalmente los clientes tienden a querer a utilizar el momento con el abogado como si fuese una no sé una cita como con un terapista y sacar todo no sacar todo lo que yo tengo adentro de todo esa trauma y esa situación mala que yo viví en mi país quiero sacar todo el problema es que nosotros como abogados no somos entrenados para lidiar con asuntos serios de la salud mental no estamos ahí para ser un terapista lo que estamos ahí es lo que estamos haciendo en la consulta es mirar el ángulo profesional de un abogado de un punto de vista de un abogado cuáles son los hechos en el caso que me van a ayudar a mí como abogado ganar el caso sí entonces es importante que tú puedes dejar que el abogado guíe la conversación muchas veces cuando yo inicio una consulta de una vez el cliente empieza a hablar estamos hablando de cosas que no tienen mucho que ver con el proceso sino que el cliente siente el deseo de desahogarse entonces no vamos a hacer eso porque queremos aprovechar al máximo el tiempo en la consulta para hablar sobre los puntos relevantes sí entonces deja que el abogado guíe la conversación al principio y posteriormente va a haber un momento para poder hacer preguntas pero el abogado por lo menos los que nosotros tenemos nosotros nunca vamos a tener un abogado así que va a ser una consulta si este abogado nunca ha hecho un caso de asilo político tiene que tener ya mucha experiencia en las cortes con los jueces con los fiscales con todos los documentos las evidencias para llegar a un nivel donde nosotros vamos a confiar para que puedan hacer una consulta con un cliente entonces es bastante importante dejar que ese ese abogado guíe la conversación por lo menos al principio luego este cuando te hacen las preguntas del abogado está guiando la conversación y te está haciendo preguntas es bastante importante contestar las preguntas con información relevante y a veces obviamente es difícil como cliente saber qué información es relevante pero el abogado debe ser más preguntas no entonces este vamos a enfocarnos en lo que es el asilo político lo que te pasó hasta ahí a ti en tu país de origen antes de salir de tu país y qué podría pasar en tu país de origen si es que tuvieses que regresar algún día no queremos escuchar la historia del país que este presidente llegó a poder en tal año y hubo un golpe del estado y toda la historia de tu país nosotros vamos a estudiar eso como parte del caso y hemos hecho casos de muchos países no estamos hablando sólo de venezuela también de nicaragua este méxico centro américa yo he hecho muchos casos de medio oriente áfrica pero al abogado le toca estudiar la historia del país y entender contexto de lo que está pasando entonces en la consulta nos vamos a enfocar en lo que te pasó individualmente como persona que fue lo que tú viviste también otra cosa y es importante entender que no vamos a conversar tanto sobre lo que se lo que sucedió con otras personas tu tío este tu amigo tu hermano al menos que sea relevante para el caso y el abogado es el que te va a decir si es relevante o no y eso nuevamente para que se pueda aprovechar al máximo el tiempo de la consulta y no estemos perdiendo tiempo con cosas que no son muy relevantes para el caso pero como pueden ver aquí en la pantalla al final de la parte la primera parte donde el abogado está guiando la conversación es importante que tú puedas comprender bien qué es lo que vas a hacer en el proceso de qué se trata el proceso de inmigración y si tú terminas una consulta sin por lo menos este poder entender qué pasos siguen entonces es importante que tú tomas la oportunidad de hacer un par de preguntas pero es importante dejar que el abogado guíe la conversación y al final de la conversación tú puedes hacer las preguntas que te quedan porque normalmente el abogado puede ir contestando las preguntas conforme vaya este desarrollando esa conversación no pero al final es importante que te puedas asegurar de que tú entiendes el proceso más o menos y se te hayan aclarado este las dudas un punto muy importante para la consulta también lo que estamos haciendo es tratar de formar una relación entre el abogado y el cliente sí y como parte de esa relación tenemos que entender las diferentes partes y luego se va a formalizar en un contrato entonces tú tienes que comprender el trabajo que va a hacer el abogado y el abogado tiene que entender qué es lo que tú vas a hacer para compensar la oficina o el bufete o el abogado por el trabajo que se va a llevar a cabo a tu favor entonces es importante que puedas entender el costo de los servicios el costo o los aranceles de inmigración el costo de las aplicaciones que muchas veces es aparte y los clientes siempre se confunden y dicen que viene siendo parte de todo pero normalmente los abogados de inmigración van a cobrar su servicio y luego los aranceles o el costo de las aplicaciones viene siendo aparte y luego es importante entender cómo vas a pagar la oficina o al abogado que tú vas a contratar si es un plan de pagos nosotros usamos un plan de pagos hay abogados quienes no lo usan si tienes que dar un pago inicial más grande que el pago normal hay abogados nosotros no somos así pero hay otros que sí lo hacen hay abogados quienes piden la mitad o este un porcentaje alto del dinero y luego pueden terminar con un plan de pagos nosotros no pedimos así pedimos un pago pero nunca va a ser la mitad de del caso y luego un pago este mensual pero es importante comprender y luego cómo es que vas a pagar si va a ser un pago automático si va a ser efectivo es importante aclarar esos puntos para que haya una buena relación en el futuro y no hayan malos entendidos en el futuro sobre esos procesos un punto que quieres aclarar también es si las traducciones que se necesitan para tu proceso se van a incluir en ese precio o no y nosotros no incluimos eso porque muchas veces este no necesitamos todos los documentos o a veces lo que no queremos hacer es que nosotros estemos traduciendo los documentos cuando más bien debo estar trabajando en los argumentos legales para mi cliente entonces pero diferentes abogados pueden dar diferentes servicios en ese aspecto es bueno aclarar a todo en la consulta para que haya un buen una buena relación entre abogado y cliente en el proceso verdad y luego al final de la consulta es recomendable entender si el abogado decide no tomar tu caso no significa que no tengas un buen caso lo que pasa es que a veces los abogados no pueden aceptar ciertos casos a veces puede haber un conflicto de interés a veces ellos mismos saben que bueno no vamos a tener suficiente tiempo para tratar todos los asuntos que se tiene que contratar o tratar más bien en este caso yo necesitaría cobrar más dinero o yo no tengo suficiente ayuda en términos empleados para ayudar a estas personas no entonces no vayas a malinterpretar si el abogado decide no aceptar tu caso puedes ir a buscar una segunda opinión eso podría ser una opción para ti este y bueno es importante escuchar los consejos de los abogados otras cosas que suceden en estas consultas a veces los clientes no les gusta escuchar lo que están escuchando el abogado no te debe decir lo que tú quieres escuchar en la consulta te debe decir lo que necesitas escuchar y hay una gran diferencia no entonces a veces si no escuchas lo que quieres escuchar tienes la opción de ir a buscar una segunda opinión pero mi consejo para todos es no ir buscando de abogado en abogado con 5 6 10 abogados hasta que encuentres el abogado que te va a decir lo que tú quieres escuchar si tú empiezas a hablar con diferentes abogados y notas que hay un patrón o hay una respuesta similar entre los abogados más bien esa es tu respuesta no vas a buscar entre 10 abogados y encontrar un solo abogado que quizás ni sabe y que te diga ah bueno pues vamos a hacer esto normalmente te va a ir mal si haces esto es importante escuchar sus consejos pero también tener la mente abierta para diferentes opciones y hablar con diferentes abogados a veces simplemente no hay una buena relación y se nota que no va a haber una buena relación entre cliente y el abogado quizás el abogado tiene una personalidad un poco diferente o por ejemplo en el caso de nosotros tenemos 7 abogados con un equipo de 40 personas es literalmente imposible que yo haga todos los casos nosotros trabajamos en equipo y mi contrato dice que no vas a contratar un abogado específico sino que nuestro equipo entonces mi deber como abogado y como dueño de mi oficina es entrenar a los que trabajan conmigo lo suficiente como para que ellos pueden ganar los casos bajo nuestro sistema de ganar los casos de asilo político es un deber muy importante para mí y entonces en nuestra oficina no dejamos que la persona pueda escoger la persona con quien va a trabajar y es importante entender que tenemos un sistema y todas las personas trabajando dentro del sistema pueden ayudar en los casos pero a veces las personas hacen consulta con un abogado que simplemente es el abogado y una recepcionista o algo así entonces obviamente va a ser esa persona es importante que tú puedas sentir si esa persona o ese equipo te va a poder ayudar o si vas a tener una mala relación o van a haber malos entendidos el abogados el abogados el abogados para que sepan esto es un secreto si estás escuchando todavía el vídeo hasta este momento te voy a decir un secreto que muchos de los abogados sabemos que los clientes a veces ni se dan cuenta no pero nosotros también estamos tratando de escoger nuestros clientes como parte de la consulta no es solo el cliente tratando de encontrar y escoger un abogado sino que el abogado está escuchando el abogado está observando si vemos que están trayendo documentos falsos o son conflictivos en la consulta o empiezan a pelear o insistir que se va a hacer de esta forma cuando nosotros ya tenemos un sistema a bueno pues quizás no vamos a aceptar ese caso y no significa que sea mal caso sino que ese cliente este quizás no va a ser bueno para nuestro sistema o nuestro bufete porque va a requerir mucho más tiempo mucho más comunicación o tiene una personalidad medio diferente y este no va para ningún lugar quizás muy bueno no entonces a veces simplemente no escogemos tomar un caso de una persona porque pensamos que no va a existir una buena relación aunque el caso sea muy fuerte si me explico entonces eso es un secreto entre nosotros que te estoy compartiendo aquí como parte de este vídeo verdad parte de la consulta no es solo el cliente sino que también el abogado está tratando de escoger bien sus clientes entonces bueno esta primera parte es bastante importante es importante que tú puedas entender que muchas veces los abogados cobran una consulta para cubrir su tiempo y para poder brindarte la información que tú necesitas no estás pagando tanto el tiempo ahí entonces si un lugar tú llamas y te dicen hay una consulta de una hora y es X dinero no es tú no estás pagando tanto el tiempo en la consulta estás pagando para que el abogado para que el abogado utilice su experiencia su carrera sus estudios para aplicar la ley a tu situación y darte respuestas importantes a veces las consultas que se pagan duran 10 minutos y está bien porque se llegó a una solución o la persona pudo adquirir la información que necesitaba para su vida a veces las consultas pueden demorar media hora una hora dependiendo de la situación y lo complejo este del caso no entonces bueno estos son algunos puntos puntos claves para la consulta y nuevamente la consulta existe para que tú puedas buscar un abogado que te pueda ayudar encontrar alguien que te va a explicar bien el proceso y también para que el abogado pueda sentir si va a haber una buena relación es importante que tú salgas de la consulta con algunas respuestas no tienes que conocer el proceso al 100% porque si fuera así entonces para qué vas a contratar un abogado tú lo puedes hacer solo no pero más o menos aclarando algunas dudas y confiando más bien en el trabajo del equipo del abogado que va a llevar tu caso y luego es importante que puedas entender el término de pagos y el contrato y el proceso que vas a este a tener con tu oficina y luego es bueno entender este el proceso de tu caso y qué probabilidad tienes de ganar o no es importantísimo que encuentres un abogado que te va a decir lo que tienes que escuchar y no tanto lo que quieres escuchar hay una gran diferencia entonces bueno como siempre pueden comunicarse con nuestra oficina por medio de whatsapp por medio de internet y podemos contestar sus preguntas pero seguiremos con otro video en este proceso para hablar de los siguientes pasos en nuestro sistema para el asilo político que hemos desarrollado para darle la mayor probabilidad posible a nuestros clientes a que puedan ganar sus casos de asilo político ¡Gracias!